Bueno, ¿qué opinas? Que con tu coeficiente, a un desarmado sigue siendo muy peligroso. Muy bien, Sherlock Holmes, si eres tan inteligente, dime tú quién nos la ha jugado. Aún no lo sé. Sí, no sabes una mierda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calma. El jabón. No seas tan creído. Pichulín. No te conozco tanto. Tranquilo, Cash. Algún día te bajará el otro huevo. Muy bien, trípode. Tú sigue hablando. Claro, Minnie Mouse.